Este jueves el Congreso de la República debe de presentar el dictamen sobre aproximadamente 20 proyectos de ley presentados por las distintas bancadas. Vamos a señalar tres cosas. La primera, este Congreso de la República que pretende legislar no es el más legitimado para presentarnos respuestas. Es un Congreso compuesto por organizaciones políticas que han hecho demasiadas cosas para favorecer las economías extractivas ilícitas, para favorecer el crimen organizado y para impedir el funcionamiento de las instituciones. En segundo lugar, debemos señalar que conceptualmente el terrorismo y la extorsión son dos modalidades delictivas completamente distintas. Yo sé que es muy apetecible concentrarlas en una y pretender de que con una ley de terrorismo urbano vamos a empezar a ser eficientes. Recientes estudios demuestran que el estado de emergencia solo no funciona. Otras experiencias sobre aumento de penas para este u otros delitos tampoco funcionan. El problema no es legislativo, el problema es operacional. Cómo trabajan las tres instituciones del estado peruano, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Y es allí donde debemos de encontrar una respuesta al problema de la extorsión. En primer lugar, hay una pelea, hay una disputa entre la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre las facultades de investigación. En segundo lugar, el Poder Judicial y sus componentes están en la primera plana de la disputa criminosa que existe entre distintas fuerzas políticas que pretenden dominar la nominación de fiscales, de jueces para favorecer a uno determinado interés. Caso Chivolín, caso Los Cuelles Blancos y otros similares. Por lo tanto, el problema no es legislativo. El Congreso, manejado por Eduardo Salguana, no va a resolver el problema. En realidad, este Congreso de la República, en esta legislatura, es el menos indicado para poder darle una solución a la sociedad peruana, a la opinión pública, para abordar un delito tan particular como es el de la extorsión. La decisión tomada por el Congreso de la República mediante Ley 3.208, que exige, en primer lugar, la presencia del abogado del actor objeto del allanamiento para poder realizarlo, es el mayor obstáculo que pudo tener la Policía y la Fiscalía. El haber disminuido determinadas figuras delictivas en lo que se considera delito de crimen organizado, es el segundo obstáculo que este Congreso de la República le pone a la lucha contra la criminalidad. Por lo tanto, este Congreso de la República no es el más capaz ni el más legitimado para darnos una respuesta oportuna y efectiva, que es lo que los barrios, las comunidades esperan frente a esta situación. Aún más, el discutir una figura pública sobre terrorismo urbano es totalmente confuso, contradictorio, sin ninguna claridad de lo que significa. El terrorismo es una figura delictiva ya existente, sea a nivel urbano o a nivel rural. Tiene particulares características, tiene una connotación política, tiene un modus operandi determinado. La extorsión es completamente distinta. Me temo que la ignorancia de los parlamentarios y su voracidad por querer darle una respuesta simbólica, efectista a la sociedad peruana, nos van a llevar a mayores problemas y confusiones. La Policía Nacional está desbordada, está peleada con el Ministerio Público y un poder judicial sujeto a todo tipo de intereses políticos. Ese es el punto central que debe determinar qué es capaz de hacer el Estado peruano para enfrentar la extorsión. Una tipificación de la extorsión como terrorismo urbano, mal entendido, puede llevar a una serie de riesgos y debilitamientos de determinados derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, individual y colectivamente. Particularmente en un gobierno como el de la señora Boluarte, que se caracteriza por darle la espalda a los clamores de la ciudadanía, a no tener ninguna vergüenza para poder engañarle a la ciudadanía. Si realmente las instituciones del Estado quisieran darle un abordaje serio al problema de la extorsión, tendríamos otro tipo de respuesta, distinta a la que se está planteando. Coordinación a nivel del Consejo de Política Nacional de Seguridad Ciudadana. Que la señora presidenta se encargue de articular y resolver las diferencias que hay entre el sector interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En segundo lugar, la manera como se ejecutan los recursos que tiene el Ministerio del Interior. 3 mil millones de dólares aproximadamente, cuando la criminalidad organizada moviliza 23 mil millones de dólares por año. Esta modalidad delictiva es triangular, una cúpula y operadores. Una cuenta bancaria, esa es la forma básica de las formas extorsivas. Preferiría, más que un terrorismo urbano, poder tener un mecanismo de articulación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banco y Seguros y el Ministerio del Interior. Por ejemplo, yo creo que esas son señales mucho más inteligentes que las que está planteando el Ministro del Interior o el Congreso de la República. Lo primero que exigiríamos es la convocatoria urgente, permanente, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, regional, provincial y distrital. A la presidenta Boluarte, al señor Salguana como presidente del Congreso y al presidente del Poder Judicial. Les exigimos que se convoquen permanentemente para atender las formas, modalidades y dinámicas que la extorsión configura hoy en día en el país. En segundo lugar, al Ministerio del Interior, porque al ministro esperemos que pronto lo retiren de su cargo, porque ha demostrado una incapacidad total para conducir el sector, demostrar la mayor transparencia en la ejecución de los gastos que realiza. Ahora que empezamos la discusión del presupuesto del 2025, queremos saber cómo gasta el Ministerio del Interior su presupuesto anual, cuánto dinero le dedica a un delito u a otro, para poder determinar si son eficientes o no. Porque lo que nos estamos dando cuenta es que, en primer lugar, los estados de emergencia son efectistas, no resuelven el problema. Plantean simplemente señales de alivio temporal a la población que piensa que por estar en estado de emergencia ya no va a haber ese delito. Eso es falso. En segundo lugar, la conformación de esta unidad especial no nos trae nada nuevo. Ya el delito existía, la unidad policial a cargo de criminalidad organizada ya existía y, sin embargo, hemos dejado crecer la extorsión a niveles incontrolables. Desde la sociedad civil, desde la opinión pública, exigimos a este gobierno que no siga engañando al país. El caso del transporte público es un caso estratégico de cómo se ve afectada la ciudadanía por el aumento de la criminalidad. Necesitamos respuestas ya, veraces, oportunas, eficaces y con resultados. Y eso solamente se va a lograr si es que el policía, el fiscal y el juez operan coordinadamente, cuestión que no está sucediendo hoy en día.